Somos Vertebe, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Vertebe Sports presenta La Ruta del Fútbol con Luis Gistovich, Federico Lagracia y Jerónimo Renat. La Ruta del Fútbol 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 Y bueno, el domingo La Ruta del Fútbol La Ruta del Fútbol ¿Era indistinto? ¿Jugar sábado o domingo? ¿Prefieres jugar el domingo? A ver, deberíamos jugar La Ruta del Fútbol Sí, 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 sí A ver, se habla Se trabaja Yo creo que el domingo pasado también Estábamos jugando un clásico Y bueno, todos Todos o algunos La mayoría pregunta ¿Cómo va central? ¿Cómo está el partido? Uno siempre va Va preguntando sobre el rival directo Y bueno, creo que este domingo Obviamente vamos a A estar con un oído En la cancha de Niuri Y metidos en nuestro partido Pero bueno Nosotros deberíamos ganar Después que el resultado De allá Llega el que El que diga la La suerte Bueno, ya te digo Que juegan al mismo horario 13-30 y 15-30 Los dos partidos Perfecto Perfecto 13-30, 15-30 Así que Eso también es bueno ¿No? Para encarar el partido De la mejor manera Seguramente Seguramente A ver Son detalles Son detalles Que por ahí Uno no los tiene en cuenta Pero bueno Se debería Se debería jugar así No, no No tengo No tengo otra Otra cosa para decir Son dos Dos resultados Que Que pueden salir Favorecidos para uno Para otro Así que no No hay más que eso ¿Y qué Es lo que Hay que tener cuidado De Zacachispas? Bueno Zacachispas Sabemos que Que es un rival Que no está bien Posicionado en la tabla Estuvimos Estuvimos hablando Ahí con Miguel Marchetto Hay que estar Si nosotros Estamos bien Bien parados Como Como venimos Haciéndolo No nos pueden sorprender De ninguna manera Tenemos que hacer Nuestro juego Zacachispas Sabemos Que Tiene Buenos jugadores Buen medio campo Y bueno Vamos a tratar De manejar De ese lado Del medio campo Y después Manejar la pelota Y tratar De hacer Nuestro partido Desde que tomaron La dirección técnica Con Miguel Del primer equipo ¿Qué fue lo que Porque es un equipo Que no armaron ustedes ¿Sí? Sino que Lo heredaron Y Nos decía Agustín Pérez Que han echado Mano también A lo que Son las divisiones Menores O la reserva En este caso ¿Qué diferencias Encontrás De lo que Se arrancó A hoy? No, bueno A ver El equipo Venía Con la idea De un técnico Pasado Nosotros Tratamos De implementar Nuestra idea No sé Si es mejor O es peor Pero bueno Cada técnico Trabaja Trabaja A lo que Quiere jugar A lo que Y por ahí Nosotros Tratamos De implementar Lo nuestro Los chicos Lo venían haciendo Muy bien A ver No por No por casualidad Están a A un punto De clasificar O sea El equipo El equipo Estaba Estaba bien Sí Remarcamos Un par de cositas Y nada más No hubo No hubo mucho Para tocar Por ahí Algunos jugadores Cuando agarramos El primer partido Teníamos Varios Expulsados Así que Un poco Ayuda de ellos Y reacomodar Un poco Las piezas Para tratar De formar El mejor equipo Contra central Y bueno Después El clásico Fue totalmente Aparte Y bueno De a poquito Lo vamos Lo vamos Armando A ver Es como decía El flaco Menotti El inodoro En el baño Y el heladero En la cocina Bueno Sí Qué sé yo Los chicos Tienen buena Predisposición Sabemos Por ahí Con Miguel Ya los conocemos Somos los dos Del club Con Miguel Por ahí Los conocemos Desde más chicos Sabemos En qué posición Juega alguno Y se nos hizo Mucho más fácil Desde ese lado Y Renzo Se lo vengo Preguntando A los entrenadores Que están peleando Por la clasificación En ambas zonas El hecho De no clasificar A la zona Campeonato La palabra Fracaso ¿Es muy dura? No, no, no No, no Para nada A ver Siempre Siempre cuando Estés en competencia Porque a ver Si no Si no estás En la zona Campeonato Vas a Vas a seguir Compitiendo Con la zona Repechaje Y mientras vos Estés en En competencia Y quieras Llegar a lo más alto No, no creo Que sea No creo que sea Un fracaso Vamos a Hoy Caminará El fin El fin De año Pero no De ninguna manera Va a ser un fracaso A ver Son contingencias De juego También Seguro Si, si Seguro Seguramente Aparte Ahora El próximo viernes Dentro de dos días Se sortea La copa De los 100 años Exacto Que se va Que se va A comenzar A jugar Allá Por el mes De finales Del mes De agosto Que Bueno Ingresan Todos Te puede Tocar un Equipo De A Te puede Tocar un Equipo De la misma Categoría Como el Formato De copa Argentina Te entusiasma O le entusiasma La institución Jugar Ese torneo O Según Donde Caigan O en zona Campeonato O repechaje Paran Rotación De jugadores Si Entusiasma Entusiasma Porque a ver Puede competir Con Con el Con el Más poderoso De la liga Que seguramente Puede ser Uno de la Pero Bueno Si Entusiasma Obviamente En cuanto A la rotación De jugadores A ver La rotación Va a ser En cuanto Jogamos Poner lo mejor Que tenemos En Esa semana Tenemos Chicos Que Por cuestión Lateral Por ahí Se les puede Complicar Así que Bueno El armado De ese Partido De ese equipo Va a ser Lo que podamos Llegar a tener A disposición Para Para armarlo Muy bueno Bárbaro Bárbaro Creo Renzo Bueno Lo mejor Lo mejor Para este domingo Muchos éxitos Vamos a estar Con calculadora Lápiz Papel Haciendo Cuentas Seguramente Porque las dos Las dos zonas Tienen equipos Peleando para la clasificación Y eso está bueno Eso está bueno Cuando se llega a la época De definiciones Y todavía no está Todo Conformado Estaba viendo Estaba viendo la otra zona Que también Estaba media peleada Ahí como la nuestra Pero bueno Con el oído En el Bernardo Cerreira Así que Vamos a estar Un poquito allá Y un poquito En el domingo ¿Vas a mandar Alguno al Bernabé O no? No Que la gente De Matienzo No vaya a ver a Matienzo Nada más Está bien El apoyo El apoyo Del hincha Del hincha genuino Totalmente Totalmente Quiero que Quiero que vayan A ver a Matienzo Y que sea Ay Se nos cortó Me parece que se nos cortó Sí Pero bueno Ya es La última parte De la nota ¿No? Porque Seguramente Va a ser muy apasionante Fede Muy apasionante Sí Va a ser muy apasionante Esperemos que Algo como Como lo ha dicho Nuestro Como lo ha dicho Renzo Esperemos que no haya Suspicacia deportiva Porque O que no haya Suspicacia deportiva O que no haya tampoco Algún tipo de problema En alguno De los dos partidos A ver Si en reserva Hay un lesionado Y tiene que entrar La ambulancia Y seguramente El partido no puede No arranque No, no, seguro Pero ahí tendría Que haber comunicación Entre ambos estadios Entre ambos estadios Para que los partidos Arranquen de igual manera Si se retrasan 5-10 Habrá que retrasar Los 5-10 minutos Para que ninguno De los dos Jueguen desventaja deportiva Vamos a recordar Que a Matienzo Le sirve ganar Y después esperar A ver Si gana Y central Empato O pierde Y clasifica Clasifica a Matienzo Sí, clasifica a Matienzo El único resultado Que le sirve a Matienzo Es ganar Y que central no gane Y que central no gane Mientras central gane Por más que gane Matienzo Clasifica a central Y si central empata Y no empata O pierde Matienzo También se clasifica Recordemos que Matienzo Es el equipo Con más goles Con más goles De la Liga Con más goles De la Liga Que eso Bueno, no de la Liga Pero sí de la División De la División No deja ser un dato Simple dato Pero a la hora De plantear Estos partidos Ha convertido goles En todas las fechas Creo que excepto dos Exacto Fue contra Jorge Newberry Y el primer partido Contra Belgrano Contra Belgrano Pero hay algo Que hay que tener en cuenta A la hora de plantear Un partido Vos sabés que tenés Una delantera goleadora O jugadores Que pueden convertir Sí El tema es No querer hacer El tercero Antes que el primero Sí Además hay que ver Cómo se da el partido Porque Porque Sacachipas No es un equipo fácil No, Sacachipas No es un equipo fácil Y después Es un golpe de ánimo Porque Primera jugada O arranca el partido Y a los tres minutos Central está ganando 1 a 0 Y se te viene todo abajo Y ya se te viene todo abajo Porque primero Anímicamente Vos estás jugando tu partido Central ya está ganando Entonces Ya es remar Contra Corriente Sin esperanza Encima vos tenés que ganar Y esperar que el rival En este caso Jorge Añuberi Gane su partido O el empate O el empate Acá el problema Para Matienzo Es que Depende Si hay un gol de central Depende en qué momento Si Matienzo está ganando 2 a 0 Y a los 70 Hay gol de central Y es distinto Porque el golpe Se recibe distinto Ahora si es al principio No Si es al principio No Y después también Depende cómo sea el partido Por ejemplo Ayer San Lorenzo Necesitaba ganar Para clasificar Y que se den otros resultados Vos empezás La idea que tiene que hacer Matienzo Es directamente Jugar su partido Y preguntar En el momento Que esté ganando No empezar a jugar Con la ansiedad Termina el primer tiempo Vamos a hacer Y preguntar Y preguntar Porque si no Te comen los nervios Te comen los nervios Entonces Matienzo tiene que jugar Clasificado Al frente Al frente tiene Al puntero Y tiene otra ventaja A un puntero herido Que viene A eso iba Que viene De dos partidos Sin ganar Sin ganar Y contra Bueno Perdió con Avellaneda Que era último En ese momento Y contra Peregrano de Rufino Que está ahí Está a mitad de tabla Pero Son dos partidos Que uno En los papeles Pensaba que Jorge Nubri no iba a perder Claro Exacto Y hoy A ver Vos lo dijiste El otro día En el comentario Cinco expulsados Bueno Si ya tenía ocho bajas Todavía Julián Bianco Y Nahuelo Ochoa Falta una fecha por cumplir Claro Volvió solamente a Ceballos Pero perdió Dos jugadores Tres Tres jugadores Porque perdió a Diego Aguirre A Celario Y A Esnaola Y a Esnaola Entonces Va a ver Va a tener que echar mano A la reserva Y si Porque son Además Pobre que tiene por lesión Volvería Volvería Luján Volvería Luján A priori Hay que ver si Si está bien Luján venía de una lesión Si pero aparte Había tenido Porque como él es profe de hockey El sábado no pudo jugar Por el tema De su otra actividad Exacto Pero bueno Hay que ver si viene 100 puntos en lo físico Por decirlo Que es un jugador importante Es un jugador importante Pero también Corbin Uribe ya está clasificado Exacto Que podés echar mano A la reserva Sí Porque vos decís Bueno no voy a peligrar Ni la clasificación Ni los titulares Ni los titulares Ni el primer lugar Y no Ya no peligra nada A ver A ver Vos no vas a salir A decir Bueno ya te he clasificado Hágame los goles que quieras Y no Porque no es así Tampoco es así Tampoco es así Pero No vas a salir a jugar quizás A tontas y a locas Porque si no A ver De cara a lo que viene Sí De cara a lo mental También es importante A ver Yo creo que si Jorge Pierde otro partido Y no va a llegar también A la zona de campeonato O tal vez Le sirve O tal vez le sirve Porque lo dijo Vázquez el otro día Sí El sábado Estamos Bajando tierra Una cachetada realidad Sí Que eso también A la hora de Planificar lo que viene Porque es un torneo Que arrancás de cero Sí Lo llamativo es que Ningún equipo llega Como Belgrano El año pasado Eh Salvo Sporman Quizás Los dos Sporman Los dos Sporman Llegan muy bien Llegan muy bien No llegan como Belgrano El año pasado Pero llegan muy bien En funcionamiento Hace dos años Como centenario Hace dos años Que venían invictos Exacto Pero llegan bien Desde lo futbolístico Desde lo físico Se clasificaron antes Mucho antes El hecho de clasificar antes También te da la posibilidad De limpiar amarillas El Sporman Carmelense Se clasificó Cinco fechas de anticipación Claro Y Villacañás con cuatro Claro Lo mismo Bueno Jorge Nibri Que se clasificó En cancha centenario Claro Cinco fechas antes Es decir que Son equipos que habían sacado Al quinto 15 puntos de ventaja A ver ¿Qué después? Al arrancar un campeonato nuevo No te sirve de nada No, pero Porque arrancás todo de cero Pero ¿Qué pasa? El objetivo primario Ya está todo resuelto Y arrancás con el equipo titular Entre comillas Y no tenés ninguna adhesión A ver Jorge Nibri Hay que esperar obviamente Que salga el boletín El día de mañana Pero Aguirre fue expulsado Por tarjeta roja directa Sí Que pueden llegar a ser dos fechas Sí Hay que ver A ver qué dice el tribunal Pero también Tenemos que decir De que vos decís Faltan ocho Tiene ocho bajas ¿Pero cómo van a volver Esas bajas? Y sí también Claro Porque también tenés Tres partidos Que a ver Hay jugadores El problema de los lesionados Es que Vos decís Bueno Para tal día tiene el alta Pero no va a jugar el domingo Claro Ahí está Ahí está el tema Porque Lo que lo ayuda a Jorge Nibri También O lo que lo ayuda A todos los equipos De la zona de campeonato Es que la primera fecha Es decir Después de esta fecha La semana que viene No van a jugar Va a haber un parate Tenés Una semanita más Una semanita de descanso Pero Pero también En el tema de funcionamiento Cuando vos venís De dos Tres Cuatro partidos Sin jugar No es lo mismo Que venir con continuidad Y no No es lo mismo Obviamente que hay Hay equipos que no lo sienten Pero para nada A ver Un equipo como River Hoy Un jugador Que esté tres partidos afuera Y que tiene que entrar Yo creo que no No porque hay un funcionamiento Hay un funcionamiento Pero Jorge Nibri En estos dos últimos partidos No lo ha tenido No Y ha sido un equipo Que ha tenido siempre funcionamiento Y con jugadores De experiencia Y jugadores que vienen Jugando mucho tiempo juntos Lo que sí Ha logrado Por lo menos Vimos En estos dos partidos Que ha mejorado Los primeros 15 minutos Que era la paz defensiva Que siempre le convertían temprano Que le convertían temprano Por lo menos en estos dos partidos No le han convertido Ni Avellaneda Ni Belgrano Y que ha tenido que correr Muchos partidos de atrás Sí Bueno a ver Contra Avellaneda Empezó ganándose En la vuelta Eso bueno Ya es otra cosa Pero contra Belgrano Le tocó correr detrás Le tocó correr detrás Con Central Argentina Le tocó correr detrás Con Centenario Le tocó correr detrás O sea Siempre Ha dado muestras de carácter Para poder dar vuelta A los partidos Que eso también Habla las claras De un equipo maduro Con experiencia Con experiencia Exacto Un equipo que no se va A caer de a pedazos Y no Este Cuando Cuando empiece perdiendo 1 a 0 Exacto Pero Vuelvo A lo que decíamos Por ahí a lo mejor Las expulsiones Y las bajas Y demás No lo sienten En el primer partido De la zona de campeonato Y está todo bien Todo Porque es como decimos siempre Todo lo que uno puede analizar En lo previo Una vez que el árbitro pintó El inicio del partido Queda todo helado Ah seguramente Eso es así Absolutamente Todo helado Pero bueno Quizás Jorge Niuberi Parecía que iba a llegar De una muy buena manera Y Y hay dos partidos Que no lo acompañaron Exactamente Dos resultados Pero bueno Son dos partidos Que de igual manera No le peligró la clasificación No peligró el primer lugar No generó ningún problema Porque consiguió El colchón de puntos Necesario Con mucha anticipación Bueno Estoy tranquilo Exacto Pero bueno Una definición llamativa Llamativa Apasionante Apasionante El que está hoy clasificado El cuarto se enfrentaría al puntero El quinto se enfrenta con el séptimo Que a ver Uno se pone a pensar Y pensaría que Matienzo Debería Debería ganar Y luego a ver Pero vos como séptimo Vos como séptimo Sí A ver Vamos a hacer un pequeño A ver Un poco de futurología Para Zacachispa solamente Creo que puede cambiar La zona en la que le tocaría No pero también funcionamiento Porque si me enfrento Con un equipo Que a priori Está mejor que yo Exacto A ver Entonces tengo que lograr El funcionamiento No sé cómo se da Pero creo que Si Zacachispa pierde Y Avell... Ah no Si Zacachispa pierde Y Belgrano le gana a Avellaneda Se daría el clásico En la zona En la zona Hablamos con uno De los involucrados En la definición De la zona 1 Del cuarto lugar De la zona 1 Pero tenemos que ir A la zona 2 Tenemos que ir A la zona 2 Y la zona 2 También está apasionante Y la zona 2 Es más difícil Está complicado Está más complicado Creo que el que habló ayer El muchacho de Barba A ver Ayer Iván Reyes Sí Y tenía más facilidad Y está más Está mejor Está mejor Porque a ver A Iván Bueno A Racing Lo que le ayuda Es que Si Nueva Era gana Con el empate A ellos Ya se clasifican Porque Nueva Era Tiene diferencia De gol negativo Claro El que se complica Si gana Y ellos no le pueden ganar Es por más Es San Martín Es San Martín De Chauvet Entonces A ver Racing creo que es El equipo Que más Puede jugar Con el resultado De lo que pasa En el Cecilio Y sí Sí Seguramente Van a estar con el Celu Viendo el partido Y en el Cecilio Y ahí se complica Para los dos Porque Por más que esté ganando El otro equipo Si te lo da vuelta Puede pasar Claro Y también tenés que pensar Lo que va a pasar En el otro Sí Claro También tenés que pensar Es muy difícil Claro Porque acá En la zona uno Son dos partidos Son dos partidos O sea O sea Es uno o el otro Sí Pero acá Son dos partidos Pero son tres equipos Sí Ahí está la diferencia Hay que ver la matemática Y hay que ver la matemática Vamos a la pausa Ya volvemos a la pausa Ver TV Ver TV La nueva imagen de Venado y la región Somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto Señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Uges Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Diego de Alvear En Córdoba Arias En Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi Ver TV La nueva imagen de Venado y la región Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos de Bulonería Ferretería y Arrajes Representante Oficial de Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 Y 03462 432 500 Encontranos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Educofil sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional En Cofil Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de Legina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija cien pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios Del Club Atlético Esforman Carmelense Atención al público De ocho a trece horas Castelli quinientos ochenta y uno Teléfono tres cuatro seis dos Cuarenta y seis veinticinco cincuenta y uno Venado Tuerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija cien pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al cero ochocientos Cinco 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 Ocho cinco cinco ocho Tengo fraude Tu casa con ladrillos Sacos Grandes rodados Teléfono cero tres cuatro seis dos Cuatrocientos treinta y cuatro trescientos Ruta ocho y Maipú Venado Tuerto www.sagocamiones.com En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales Para garantizar protección y seguridad A través de coberturas adaptables A cada necesidad Seguros para personas Empresa y agro Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de inscripción cero ciento noventa y seis Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad Campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables Sé parte de la solución Sé parte de la solución Entre todos Vamos a reciclar venado Gobierno de Venado Tuerto Hagamos una mejor ciudad En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277 Color Plus Pinturerías, todo para la construcción en seco A la suerte hay que ayudarla Con el mini estás a seis pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTVVenadoGS Y en Instagram Ver.TV Publicita con nosotros Contactanos en nuestra web QuieroVertv.com Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa En el canal de Venado Tuerto y la región VerTV La mejor programación Lunes a viernes A las 8 Desayuno Express A las 9 La segunda mañana 12.30 Picada de noticias VerTV La programación que elige Venado y la región Soy Betina Florito Y junto a Carolina Lozada y Dionisio Escarpín Somos la verdadera opción del cambio para Santa Fe VerTV La mejor programación Miércoles Miércoles A las 20 Fuera de Agenda 20.30 Noticias en HD A las 22 El Gran Encuentro 23.30 Recordando a Horacio Guaraní VerTV La programación que elige Venado y la región Si sos cantor, músico o bailarín VerTV es tu lugar Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700 Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo VerTV y Domingos en Familia resaltan tu talento Te esperamos Ragazzi, no importa que no sea comida Si querés llamar la suerte Poné tu jugada de Kini más 1500 millones Kini más 1500 millones Sale sí o sí el 11 de junio Y ya podés jugarlo Soy Cachi Martínez En las buenas y en las malas Seguí caminando la provincia Por eso te pido que me acompañes Oscar Cachi Martínez Precandidato a diputado provincial Lista 83.44 Podemos más Juntos avancemos Miranos en vivo por Facebook VerTVGS Y por nuestra web QuieroVertTV.com Volvió el fútbol en la pantalla del VerTV Único canal con los derechos exclusivos de imagen Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol La liga más importante del interior del país Y una de las más importantes de Sudamérica VerTV Sports Estamos donde vos querés estar Sabías que el gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles En estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Vélez Arfil Tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos Ajustable según los niveles de inflación Y que sea ley Para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno También pedimos que se excluya del beneficio A los funcionarios de alto rango Para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución A jubilados y pensionados Que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez Diputado de Santa Fe VerTV La mejor programación Domingos a las 13 Gigantes de Acero VerTV La programación que elige Venado Y la región Necesitamos un lugar donde atendernos Cerca de casa Las 24 horas del día Para que la salud Sea realmente Un derecho de todos Con el nuevo plan de pago de deuda previsional Esas miles y miles de argentinas y argentinos Que trabajaron toda su vida Podrán jubilarse Plan de pago de deuda previsional Tu esfuerzo cuenta ANSES En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Vení a disfrutar de las vacaciones de invierno En la ciudad de Buenos Aires Qué lindo cuando estamos todos juntos Conocé más en Turismo.buenosaires.gov.ar Barra vacaciones de invierno Turismo Buenos Aires Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad VerTV La mejor programación Domingos a las 22 La ruta del fútbol VerTV La programación que elige Venado Y la región Ley de prisión preventiva por portación O uso ilegal de armas de fuego En la comisión de un delito El 85% de los homicidios que se han cometido en la provincia Ha sido con el uso de armas Y las más de 1600 balaceras que ha tenido Rosario Tiene que ver con esta problemática Adhiero profundamente a este proyecto Y es un tema no menor De todos los temas que hoy estamos tratando En el contexto que tiene la provincia de Santa Fe Logramos media sanción Queremos que sea ley Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Como diputado trabajé mucho para conseguir La ley de víctimas de delito Y si seguimos trabajando Volveremos a ser una provincia segura Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTVVenadoGS Y en Instagram Ver.TV La nueva imagen de Venado y la región Somos regionales En Santa Fe Venado Tuerto Señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Hugues Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Diego de Alvear En Córdoba Arias En Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi VerTV La nueva imagen de Venado y la región Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de artículos de bulonería Ferretería y Herrajes Representante oficial de Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 Y 03462 432 500 Y encontrarnos En nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Encofit Sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional Encofit Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Reynado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija cien pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios Del Club Atlético Esforman Carmelense Atención al público De ocho a trece horas Castelli quinientos ochenta y uno Teléfono tres cuatro seis dos Cuarenta y seis veinticinco cincuenta y uno Venado Tuerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija cien pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al cero ochocientos Cinco 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 Ocho cinco Cinco ocho Tecnosados Tu casa con ladrillos Sacos grandes rodados Teléfono cero tres cuatro seis dos Cuatrocientos treinta y cuatro trescientos Ruta ocho y Maipú Venado Tuerto Triple doble punto sacocamiones punto com En cooperación seguros Brindamos soluciones integrales Para garantizar protección y seguridad A través de coberturas adaptables a cada necesidad Seguros para personas Empresa y agro Más información en triple doble B punto Cooperación seguros punto com punto ar Superintendencia de seguros de la Nación Número de descripción cero ciento noventa y seis Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad Campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables Sé parte de la solución Sé para Entre todos, vamos a reciclar venado Gobierno de Venado Tuerto Hagamos una mejor ciudad Como diputado Como diputado trabajé mucho para conseguir la ley de víctimas de delito y si seguimos trabajando volveremos a ser una provincia segura Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por YouTube VerTV VenadoGS Continuamos en la ruta del fútbol, sí señor Estamos de vuelta y ya tenemos cronograma Ya tenemos cronograma exactamente porque se va a estar jugando la fecha Fecha que se va a jugar algunos partidos el día sábado Y también vamos a tener Copa Santa Fe, no se olviden Así que hay de todo y para todos Exacto Así que le vamos a saludar a nuestro compañero, el señor Agustín Pérez en la ciudad de Rufino Agus, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo andan muchachos? ¿Toy bien? Pero muy bien, ¿usted? Ponele que bien ¿Qué le pasa? No sé qué es Está apurado ¿Qué le pasa? Son muy vagos ustedes, son muy vagos Hola, hola Hola amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda a usted? Mucho gusto Encantado, Juan Carlos Gutiérrez diría el amigo mío ¿Todo bien? ¿Quién es Juan Carlos Gutiérrez? Bien, 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 por lo menos bastante bien Con fecha y bueno, con Copa Santa Fe este fin de semana Y va a ser el fin de semana para sacar las calculadoras nuevamente Momento Para hacer mucha gráfica Momento No solamente eso, porque el viernes tenemos el sorteo de la Copa Exactamente La Copa a los 100 años, también otro 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 kilómetro más, vamos a decir así En sentido de organizar Ya apareces masa ya ¿Viví en kilómetro? Claro, ya apareces masa Para un poco No, 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 pero bueno, va a ser bastante interesante el día viernes el sorteo De conocer la modalidad, cómo se va a jugar Sin mal no tengo entendido, va a ser en dos tramos más o menos Pero bueno, vamos a esperar al día viernes que se haga el sorteo Obviamente agradecer públicamente a Natalia Fumero, quien va a ser mi colectivo el día viernes Ah, muy bien ¿A quién? Viste, ya que hacemos Cangelosi de todo De hecho, de pasaje Justo se cortó el micrófono David, David, David juega, David Cangelosi Natalia Fumero lo va a traer Y Luisito Y Luisito, Luisito, así que vamos a estar el viernes en Venado No va a darme nada Haciendo una visita splash, digamos Claro Especial Una visita de médico Claro, porque el fin de semana no me van a ver en la transmisión Solamente desde acá en Rufino, así que Pero bueno, como decíamos, se sorteó la Copa de los 100 años de la Liga de Benadés Una Copa especial Que seguramente Estuve haciendo una encuesta Ajá, ¿Cuál encuesta? Estuve haciendo una encuesta en vivo Ah, muy bien Con entrenadores, con jugadores, con simpatizantes En la calle, preguntando Están todos entusiasmados con la Copa Es que es interesante desde el punto de vista de cómo Hasta yo desconozco todavía Cómo se va a jugar Cómo va a ser una disputa Que sabemos que va a ser todos contra todos Tenemos en base a un solo partido Que lo vuelve más interesante Y en el medio del torneo A ver Que bueno, que empiezan las etapas de definiciones Y insertar esta Copa Creo que bueno, que aumenta más la adrenalina de los jugadores Y quién no quiere quedarse con la Copa de los 100 años de la Liga de Benadés Exacto Algo que quiero Y después, perdón Después de mucho tiempo Se pueden dar clásicos Históricos Muy buenos A ver, porque supongamos Hace cuánto no se juega el clásico Entre el centenero y Jorge Newby Bueno, uno de los clásicos que se está esperando es ese Otro es el de Teodolina Ah, exacto El de Teodolina también Tres años Claro Dos años Exacto Porque a ver, acá se van a cruzar equipos de la A contra la B No es que hay diferencia por ser de A o de B No, no se cruzan todos con todo Y ahí se va a notar yo creo que un poco Las calidades de los planteles En ese sentido Quienes son los que tienen un plantel bien preparado Con muchos refuerzos Con buenos jugadores Aquel que le falta a lo mejor Una vuelta de rosca a su plantel Creo que va a ser bastante interesante Lo que puede ir dejando la Copa de los 100 años Lo que sí, quiero preguntar algo Importante Dato importante ¿Cuáles serán los cuatro equipos ya clasificados en la siguiente instancia? Porque en teoría son 36 Debería haber cuatro ya clasificados Eso se va a saber el día viernes El día viernes Perfecto Porque deberían ser 32 avos de fiesta Claro, exacto Eso se va a saber el día viernes Muy bien Pero lo que sí A estar atento A estar atento porque No es un A ver, no es como el torneo actual que estamos jugando en la Liga Valencia No Recordemos que Es un solo partido Se sortea la localía Se sortea el rival Todo, todo, todo Se sortea hasta Como bien decía Luis Hasta la localía Que eso también está bueno También está bueno para Para Que no Quede la duda De que van a O se hacen tal cancha Por tal motivo Entonces se sortea todo Y creo que eso Es bastante Bastante interesante En cuanto a la transparencia De De esta copa A lo que voy Es que El torneo de la Liga Bernadense Propicio Se sigue jugando Como que está transcurriendo Normalmente Normalmente Se inserta Por eso Creo que va a ser A lo largo de lo que resta del año En varias etapas Porque bueno A ver, estamos hablando De que Va a ser una nueva exigencia Hacia Hacia los jugadores Después de esta copa De los 100 años Y cuando se vienen Instancias finales O sea El ascenso Por Vuelvo a repetir Valga la redundancia Por el ascenso A la división A Como la permanencia En la división A También Por eso Creo que va a ser Muy interesante Todo lo que va a transcurrir De acá hasta el fin de año Una pregunta Para Agustín Para este fin de semana ¿Cómo vas a hacer Agustín? ¿Vas a estar un ratito En cada cancha? Mira Estoy haciendo Buscando opiniones Porque a ver La clasificación De la zona 1 Se define Acá en Rufino Claro Que los dos equipos Van a estar jugando Se da una particularidad Agustín Es que creo que También se va a volver Apasionante Bueno Estar presente En las dos canchas Por lo menos Hasta ahora Yo de acá El domingo Puedo ir cambiando de opinión O decidirme el mismo domingo ¿No? Pero probablemente Hoy Te digo Que voy a estar En cancha de Matienzo Con el partido Antes de saca chispa Y Pero También me entusiasma Con las ganas Que puede llegar Central A jugar con Jorge Iñuri Central que obviamente Va a venir con Con cuchillo y tenedor A comerse a Jorge Iñuri Por lo que hemos dicho Durante todos estos días De las bajas De cómo está el equipo Del Pompiteri Pero un Matienzo En el caso de que ocurra En algún partido de reserva Una lesión o algo Que impida que se continúe El partido de manera normal El partido va a tener que Van a tener que arrancar Los dos en el mismo horario De igual manera Es decir Si un partido Tiene que Por cuestiones obviamente Futbolísticas de reserva Tiene que arrancar Cuatro menos cuartos Por ende El de la otra vereda Tiene que arrancar Cuatro menos cuartos También Y yo creo que va a haber Una comunicación permanente En apas canchas En ese sentido Porque bueno Hay una manera De una forma de disputa Que se hace En este tipo de instancias O cuando suceden Estas Si Cuando sucede esto Que todos tienen que empezar De igual manera A ver Justamente Creo que el tema Que más nos preocupaba Era el tema policial Si ¿Cómo iban a ser? Bueno Yo hablé con Con Johan Van a ser Por lo menos En cancha De Matienzo Seis efectivos policiales Y creo que en cancha De Jorge Iñuri No lo tengo confirmado Porque no hablé con nadie De Jorge Iñuri Pero me parece que también Van a ser seis efectivos policiales Para también el otro El otro partido Por lo tanto No hay inconveniente En ese En ese sentido De hecho Ayer Desde ayer Que ya está confirmado Que los dos partidos Se van a jugar El mismo día En el mismo horario Y en el horario normal Que se fue a tradicionalmente Cámara y micrófono Abierto Olvidate Sí, sí, sí Vamos a estar Bueno En el caso Si vamos a Matienzo Volviendo luego A la gente Jorge Iñuri Viendo qué es lo que pasa Con todo el dato Actualizado Y bueno Y tratar de ir transmitiendo También a la transmisión Que justamente Nosotros también Vamos a estar el día domingo Cubriendo el partido De Nueva Era Con San Martín de Chobet Que también es la zona 2 Del ascenso Que la zona 2 También está Por definirse Quién va a ser El cuarto El clasificado Ya los primeros tres De ambas zonas Ya están muy seguros Y creo que bueno Que se tengan que definir Los últimos Lugarcitos Este fin de semana O en cualquier momento Digo Pero Que se tenga que definir Este fin de semana Realmente va a ser Bastante interesante Y creo que Pasa un segundo plano Por lo menos Por este fin de semana Lo que ocurre En la divisional A En el sentido de Va recién a la primera fecha De la vuelta Es como que la B Se va a armar Porque el día de domingo Conocemos los cuatro clasificados Tanto en campeonato Como en repechaje Y cuáles van a ser Quienes se cruzan A partir del próximo domingo Es que entonces Ya empieza a cambiar la mente Desde el mismo domingo Depende de los resultados Es decir Ah La semana que viene No sé Me toca enfrentarme Con Ciudad Nueva Con Spurman Carmelense Con Spurman de Villa Cañá Con el cuarto Que puede llegar a ser Racing O San Martín de Chovet Si mal no recuerdo Entonces empieza a trabajar Creo que la semana que viene Los equipos Que sean los clasificados Empieza a trabajar De otra manera Como también los de repechaje Exactamente ¿Le puedo decir algo? El domingo en el postpartido Vamos a intentar tener Ya todo armado Yo les voy a comentar algo Vieron que Vamos a contarle a la audiencia Vieron que yo me llevo Dos carpetitas Sí Todo el temario El local El visitante Los fibrones de color Voy a estar tranquilo Yo tengo que relatar el partido Ahora Ustedes van a tener que estar No, no, no Va a ser complicado A ver Quienes Bueno Un poco La actividad mía Del domingo Después de cubrir un partido De llegar a mi casa Y sentarme a hacer Cargar resultados Tablas Cargar resultados Cargar 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 Quienes son los Clasificados Quienes van a sonar repechaje Y cuáles son los próximos Emprentamientos Ya hay Puestos que están asegurados Claro Obviamente Si hay puestos que están asegurados Ya saben Jorge Inubri Ya saben Con quien se va a enfrentar Por la zona dos El otro fin de semana Porque ya A vos Ya tienen su Clasificación asegurada Y no varía Lo que se está jugando acá Es el cuarto puesto En ambas zonas Pero bueno Va a ser un domingo Va a ser tipo Esperar el escrutinio De una elección Que va lento Para hacer las cosas Bien prolíficas Esto también va a ir lento Va a ir lento Yo creo que Lo apasionante También es saber La zona de repechaje Que recordemos Que va a ser La zona Que es más compleja Por el tema De que es un nuevo formato Al de años anteriores Lo bueno Que no queda nadie afuera Exacto Lo bueno Que no queda nadie afuera Va a ser más cantidad de equipos Solamente clasifica De los seis Redobla la apuesta A este nuevo formato Bueno Gracias en ese sentido A la incorporación de Belgrano Ambas zonas quedaron Con igualdad de equipos Y eso también está bueno Porque A ver Pasaba En el caso Del año pasado Independiente de Amenábal Que quedó afuera Estas instancias Del año Y ¿Quién te dice Que vas a la zona de repechaje Y de repente Pegas el batacazo? Ojo que ya pasó A ver Sí Recordemos con Avellaneda Y con Talleres Y con Talleres De igual manera Algo a tener en cuenta Si este año Hubiera sido ese formato Esportivo María Teresa Quedaba afuera Quedaba afuera Quedaba afuera Exactamente Le pedimos a nuestros compañeros Si nos pueden cerrar El ambiente Por favor Ahí está Muy bien Ahora ya vamos a ir con Cos Con las placas Bueno A ver las placas Para ver los partidos Días Horarios Todo Hay variate Hay variate Así que vamos a ir Hay un variate Lo cierto es que nosotros Viajamos sábado y domingo Exacto Sí, sí, sí Viajamos sábado y domingo Día Bueno, mientras Ponen las placas Sábado Juventud Unida Esportivo Rivada Había un lindo partido Desde Santa Isabel Y el día domingo En Nueva Era De María Teresa Una corrección Usted viaja el viernes Y nosotros viajamos Sábado y domingo Claro Ahí está Ahora ya quedó claro Perfecto Continuemos Viajo el viernes Y vuelvo a viajar Para volver Sí Y después tendría que volver A Venado El domingo a la noche Y ayudarnos Y ayudarnos Darle una mano Al visito A Jorjito Que ya es tan grande Claro Sí, sí Siempre y cuando Algunos se cortan la lengua Viste Sí, claro Exactamente Siempre tenemos que estar Escondidos tras la puerta Por si hay que entrar Pero yo le digo una cosa Está todo bárbaro Está todo bárbaro Pero los sub-50 Seguimos, eh Van cayendo Viste Van cayendo los soldados Pero hay un sub-60 En el equipo No, sub-50 No, Jorge Marinelli No, sub-50 Uno dijo que tenía 5-6 Que la boca se te ha buslado Te va a decir Jorge Claro, no 5-6 5-6 Ya pasó los del 50 Bueno Pero estamos ahí Estamos ahí Todavía seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Lo que pasa es que es la experiencia ¿Viste? ¿Eh? Puede ser La experiencia, la experiencia Sí, sí ¿Vamos con las placas? Vamos Vamos nomás A ver, vamos entonces Comenzamos con la división mayor El día sábado Atenzado Atenzado Sábado Por la tarde Sarmiento de Maggiore Juan Guadagnini Enfrenta Independiente Fútbol Club De la ciudad de Villa Cañas Me estaba asustando Pensé que había un portugués En alguno de los equipos ¿Por qué? Después Agarre los chistes Hermano Por favor Agarre los chistes Otro de los partidos En el Josefina S. de Rueda Juventud Unida Recibe a Esportivo Rivadavia 14 y 16 horas Los dos partidos Exacto ¿Sí? Así es El otro de los partidos Jorge Iñubri De Venado Tuerto Recibe a General Legrano De Santa Isabel A las 15 Y a las 17 horas Muy bien Pasamos ahora A la próxima placa Próxima placa Que nos lleva A El próximo partido ¿Dónde? El día sábado También es del día sábado También es del día sábado Porque en el Nemesio Montoto Se van a estar enfrentando Studebaker Contra los Andes De San Eduardo Acá hay algo Que se va a jugar Dos y media La reserva 16-30 La primera división Acá hay algo Si Studebaker Gana Pasa la punta Pasa la punta Pasa la punta Quedaría puntero Estaría puntero El equipo de Juan Manuel Abadie Si gana su partido Sí La pregunta es ¿Juan Manuel Abadie Va a seguir Hasta fin de año? Hasta el momento Hasta el momento Hasta el momento Sí Bueno Bien Vamos al día domingo En el Ángel Carrica Allí El equipo de Federico Sánchez Unión y Cultura Recibe Al UGES Fútbol Club Mientras que el Depo San Jorge Va a recibir Atlético Peñarol Tanto el de Unión y Cultura Como el de Depo San Jorge Se juega en horario normal 13-30 15-30 horas Muy bien Vamos a la próxima placa Próxima placa Para compartir Exactamente Bueno Porque en el Lucas Ucarella En la cancha Defensores Talleres Acá sí Esportivo Avellaneda Recibe la visita de Belgrano De Rufino Acá no varía nada Acá no varía nada A ver Recordemos Avellaneda Ya tendría su puesto asegurado Prácticamente O terminaría noveno O décimo Depende como se den Otros resultados Pero no escalaría La posición número 8 Exacto Por el otro lado Belgrano Ese partido se juega 13-30 15-30 Exacto Lo que es la zona de ascenso Se juega todo 13-30 15-30 Salvo Que hay una separación ahí Porque Avellaneda Va a jugar en cancha De Defensores Talleres Bien Vamos entonces Próximo partido En el Felipe Whitmer Felipe Whitmer Exacto Allí Centenario Recibe a Esportivo Benur de Rufino Mientras que Belgrano De Santi Espíritu El Clásico Zonal Recibirá a Independiente De Amenábal Y acá te quiero ver Y acá es donde está Donde está la salsa Donde está obviamente Todo por definirse Porque Jorge Siempre los líos Los tengo yo Claro Olvidate Todos los bolonquinos Los tenés vos ¿Te das cuenta? Jorge Nive de Rufino Recibe la visita De Central Argentino Luego de nombrar Los dos partidos Vamos a ver Qué resultados Se deberían dar Para que cada uno Clasifique Dale Vamos con el otro Agustín Y el otro Matienzo Rufino Que recibe a Zacachisto Todos 13-30 15-30 Ok Perfecto Hasta ahí estamos perfecto A ver Para que clasifique Central Argentino El equipo del Bocha Maidana Qué resultado se debe dar Tiene que ganar Ganando se clasifica Si empata Si empata Y Matienzo Matienzo Y si Central empata Y Matienzo empata Clasifica a Central De igual manera Bien Totalmente Eso con respecto a Central Para Matienzo La situación que tiene Central Es si empata Claro Y perdón Si pierde Y Matienzo empata Clasificaría a Matienzo Por diferencia de gol Correcto Que ahí es donde empieza a entrar El ser el equipo De movilidad del torneo Y los beneficios Que le da Matienzo Exacto Bueno Hablamos de Las posibilidades De clasificación de Central Matienzo La tiene un poquito Más complicada Y depende si o si De lo que va a entrar Matienzo tiene que ganar Matienzo tiene que ganar Si gana Y Central empata Clasifica Y si pierde Central Con el empate Matienzo también se clasifica Muy bien ¿Te quedó claro? Hasta ahí Esta es la zona 1 Vamos a la zona 2 ahora Acá es donde está complicado Vamos a la zona 2 Del ascenso De nuestra Liga Bernadense De fútbol Domingo Ya clasificado En el Aldo Manuel Cabana Allí estará jugando A Ciudad Nueva Su partido Ante el Deportivo Chapuy Que ya no tiene posibilidades Exactamente Náutico de Melincué Se estaría enfrentando A Defensores Talleres Ninguno de los dos Con posibilidades Haga un asterisco Sí Se estuvo rumoreando De que Darío de Crochi Dejaba La Dirección Técnica De Defensores Talleres Apa Apa ¿Y quién No se sabe? No No se sabe Darío de Crochi Sigue hasta fin de año Ah muy bien Darío de Crochi Y su cuerpo técnico Continúan hasta fin de año Luego A fin de año Después se verá Se evaluará Pero el cuerpo técnico Continúa Perfecto ¿Dónde? Hay una baja en el cuerpo técnico Es el Náutico de Melincué Porque su preparador físico El profesor Cristian Fernández No continúa en la institución Pero es muy bien Sí El preparador físico ¿Ok? Sí Luego a la dupla técnica Los hermanos Ferré Los hermanos Ferré Continúan Continúan Bien Vamos ahora A lo que viene Después del partido De Náutico Y Defensor de Talleres ¿Cuál es el que sigue Agustín? Racing Club de Teodolina Que se enfrenta de local Ante el puntero Y ya prácticamente Clasificado Recontra Clasificado Con 40 puntos Es por Bancarmelense Es un partido complicado Racing acá Sí Sí Ahora vamos a hablar de eso Porque en el Cecilio Eden Nueva era de María Teresa Como local Recibe a San Martín de Chovete En un duelo Mano a mano Pero Hay que ver Qué pasa en el otro partida En el de Racing y Sporman Y Sporman de Villa Cañas Estaría terminando Cerrando Esta etapa regular Frente a Esportivo María Teresa El último clasificado Contra el segundo Sporman Aunque gane No cambiaría su posición Muy bien Racing de Teodolina Hoy está dentro Hoy tiene 28 puntos Con 26 Con 26 Con 26 puntos Si Racing de Teodolina Gana Te clasifica No lo alcanza nadie Ok Si Racing de Teodolina Pierde Y ya lo superan todos Siempre y cuando Haya un ganador Lo superaría O Nueva era O San Martín Dependiendo si gana En su partido Correcto El que no peligra Es Sporman Carmelense El que no peligra Es Sporman Carmelense Exactamente Racing para clasificarse Debería Ganar su partido Ganando se clasifica Empatando Y si gana Nueva era Se clasifica Y empatando Y empatan Entre Nueva era Y San Martín Se clasifica Y si empata O si pierde Y Nueva era Y San Martín Empatan También se clasifica A ver Racing es el que más cómodo está Es el que más cómodo está Porque le sirven incluso Los tres resultados Ganando se clasifica Empatando se clasifica El empate Le sirve Si gana Nueva era Y si pierde Y empatan Entre ambos Se clasifica también Bueno Vamos ahora Al otro partido Nueva era San Martín De Chovet Vamos a arrancar Por San Martín Es el que menos Complicada la tiene A San Martín Ganando su partido Si pierde Racing Se clasifica Si gana su partido Y Racing empata Se clasifica Por diferencia de gol Así que Ojo con los partidos Entre sí Hay partidos entre sí Primero partidos entre sí Si hay partidos entre sí Gana Racing Gana Racing Así que bueno Racing tiene Más aún Tiene todo a favor Y luego Nueva era Que bueno Es el que Más complicada la tiene Más complicada la tiene Porque la única manera De clasificar Para Nueva era Es ganar su partido Frente a San Martín Y que Racing Pierda su partido A ver Acá Tanto Nueva era Como San Martín Le prenden una velita A San Sporman Y después vemos Qué pasa Y después se ve De igual manera El problema De San Martín Y de Nueva era Es el rival Porque Claro Define el mano a mano Se va a dar por muerto Claro Y ahí es donde está el problema E incluso ir ganando A los 90 minutos Te empatan en el 91 Y te quedas Afuera igual Y te quedas Afuera igual Va a ser un partido Muy complejo Y en este punto Más que complejo Va a ser Difícil Acá me preguntan Agustín Con respecto A lo de Rufino ¿Sí? ¿Lo tenemos Agustín? Sí, sí, acá estoy Ok Con respecto ¿Qué le pasó? ¿Se durmió? No, no estaba apoyado Estaba apoyado mientras hablaban Ah, ¿entendió? Sí, sí, está perfecto Los números son claros Explíquemelo No A ver Con respecto Con respecto A lo de Rufino Son 12 aproximadamente 12 efectivos policiales 12 efectivos Sí, por lo menos Matienzo son 6 Me lo confirmó Yohan hace un rato Nada más Le preguntaba Y mi hubiera Lo tengo confirmado Pero me decía Yohan Hay comunicación Obviamente entre los clubes Van a ser 6 Más o menos también Bueno, ya Fede Enuncio Ya tendría que estar Mandándole el mensaje Pero No Me olvidé Le iba a mandar el mensaje A Fede Pero O a Barufa El tema es el siguiente No deberían No debería Haber problemas Con la cantidad de efectivos Porque cubren perfectamente La verdad que A ver El día sábado Cuando estuvimos En el clásico Yo le preguntaba A la policía Para preguntar Chusmerío Como para ir Tanteando el ambiente Dice No sé cómo vamos a hacer Viendo A ver Hay muchos partidos La ha adelantado El día sábado Pero por ejemplo El domingo El grano independiente A Menábar Juegan igual Porque obviamente No se puede adelantar La cuestión de ventaja deportiva Así que Debe haber una organización Pero por problemas De efectivos No habría No habría inconvenientes Para poder desarrollarlos Con normalidad De hecho me atrevo A decir Que a partir de ahora Ya los partidos De Rufino Empezarían a jugarse Todos los domingos Recordamos que Rufino no solamente Tiene la comisaría Sino también El comando El comando El comando radioeléctrico Así es Sí, sí Tiene las dos dependencias Policiales Perfecto Muy bien querido Agustín Recordamos los partidos Donde vamos a estar nosotros El día sábado En Santa Isabel Juventud Unida Esportivo de Rivadavia Desde las dos de la tarde Un ratito antes Siempre puede ser O el domingo En la división de ascenso También la zona dos Que es más interesante Y que va a estar apasionante Igual que la zona uno En cancha de Nueva Era Para el partido Entre Nueva Era Y San Martín de Chovet También 13-30 Arrancamos por las redes Y después De Gigantes de Acero Conectamos por Por televisión Así que bueno A todos Creo que va a haber Bastante público Tanto en las canchas Como en la transmisión Porque bueno Son partidos Por lo menos Que se definen Y creo que Rufino Va a ser una excepción En este caso Nuevamente Con la cantidad Pública en las canchas Correcto Sí señor Muy bien querido Agustín Muchísimas gracias Como siempre Un saludo A ver a los grandes chicos Nos vemos el viernes No lo demoramos más Porque sabemos que usted Es un hombre muy ocupado Adiós Sí se fue Ya se fue Ya se la estamos Así que bueno Nos vamos a la pausa nosotros Tengo información Sobre esto de Báquer Pero me mandaron audio Así que lo escuchamos A la pausa Bien 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 Sobre la continuidad De Juan Abadí Tengo una información ¿De quién? Pero la tengo que confirmar Ah Sé que también va a estar Con respecto de Unas elecciones De final de mandato Ah muy bien En uno de los clubes De nuestra liga venadense de fútbol Perfecto Pero que no se llevarían a cabo ¿Por qué? Eso es lo que tengo que averiguar Ahí está el problema Pero estaría la posibilidad Intervención es una palabra muy dura Sí es muy dura Es muy dura En nuestra liga es muy dura Es muy dura Vamos a la pausa Ya volvemos Ver TV La nueva imagen de Venado y la región Somos regionales En Santa Fe Venado Tuerto Señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Hugues Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Vigo de Alvear En Córdoba Arias En Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi Ver TV La nueva imagen de Venado y la región Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos de Bulonería Ferretería y Arrajes Representante Oficial de Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos Teléfonos 03462 1561 0000 y 03462 432 500 Y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Encofir Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija 100 pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios Del Club Atlético Esforman Carmelense Atención al público De 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto Hacer realidad El sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija 100 pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al 0800 555 8558 Tecnosados Tu casa con ladrillos Sacos Grandes Rodados Teléfono 03462 434300 Ruta 8 Y Maipú Venado Tuerto www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad Seguros para personas, empresa y agro Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de seguros de la Nación Número de descripción 0196 Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables Sé parte de la solución Separá Entre todos, vamos a reciclar venado Gobierno de Venado Tuerto Hagamos una mejor ciudad En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos Silorraso de Durlock o Junta Tomada Silorraso de PVC y silorraso desmontable Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción en seco 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el mini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 6 Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTVVenadoGS Y en Instagram Ver.TV Publicita con nosotros Contactanos en nuestra web QuieroVerTV.com Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa En el canal de Venado Tuerto y la región Ver.TV La mejor programación Lunes a viernes A las 8 Desayuno Express A las 9 La segunda mañana 12.30 Picada de noticias Ver.TV La programación que elige Venado y la región Soy Betina Florito Y junto a Carolina Lozada y Dionisio Escarpín Somos la verdadera opción del cambio para Santa Fe Ver.TV La mejor programación Miércoles A las 20 Fuera de Agenda 20.30 Noticias en HD A las 22 El Gran Encuentro 23.30 Recordando a Horacio Guaraní Ver.TV La programación que elige Venado y la región Si sos cantor, músico o bailarín Ver.TV es tu lugar Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700 Porque poner en valor a nuestros artistas Es el principal objetivo Ver.TV y Domingos en Familia Resaltan tu talento Te esperamos Ragazzi, no importa que no sea comida Si querés llamar la suerte Poné tu jugada de Kini más 1500 millones Kini más 1500 millones Sale sí o sí el 11 de junio Y ya podés jugarlo Soy Cachi Martínez En las buenas y en las malas Seguí caminando la provincia Por eso te pido que me acompañes O Carcachi Martínez Precambidad para diputado provincial Lista 83.44 Podemos más Juntos avancemos Miranos en vivo Por Facebook Ver.TV.GS Y por nuestra web QuieroVer.TV.com Volvió al fútbol En la pantalla del Ver.TV Único canal Con los derechos exclusivos de imagen Divisiones A y B De la Liga Benadense de Fútbol La liga más importante Del interior del país Y una de las más importantes De Sudamérica Ver.TV Sports Estamos Donde vos Quieres estar ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto Avanza con el plan de pavimentación De calles En estos días Se pavimentó sobre Dorrego Entre Quintana y Vélez Arfil Tus impuestos Vuelven en obras Gobierno De Venado Tuerto Solicitamos la actualización De billetera Santa Fe A 12.500 pesos Ajustable según los niveles De inflación Y que sea ley Para que no dependa De la voluntad De un gobierno de turno También pedimos Que se excluya Del beneficio A los funcionarios De alto rango Para que ese dinero Sea destinado A incrementar la devolución A jubilados Y pensionados Que son quienes Más lo necesitan Oscar Martínez Sea realmente Sea realmente Un derecho De todos Con el nuevo plan De pago De deuda previsional Esas miles Y miles De argentinas Y argentinos Que trabajaron Toda su vida Podrán jubilarse Plan de pago De deuda previsional Tu esfuerzo Cuenta ANSES En cada etapa De tu vida Argentina Presidencia Vení a disfrutar De las vacaciones De invierno En la ciudad De Buenos Aires Que lindo Cuando estamos Todos juntos Conocé más En Turismo.buenosaires.gov.ar Barra vacaciones De invierno Turismo Buenos Aires Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad Dar TV La mejor programación Domingos A las 22 La ruta Del fútbol Ver TV La programación Que elige Venado Y la región Ley de prisión Preventiva Por portación O uso ilegal De armas de fuego En la comisión De un delito El 85% De los homicidios Que se han cometido En la provincia Ha sido con el uso De armas Y las más de 1600 balaceras Que ha tenido Rosario Tiene que ver Con esta problemática Adhiero profundamente A este proyecto Y es un tema No menor De todos los temas Que hoy estamos tratando En el contexto Que tiene la provincia De Santa Fe Logramos media sanción Queremos que sea ley Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Como diputado Trabajé mucho Para conseguir La ley De víctimas De delito Y si seguimos Trabajando Volveremos a ser Una provincia Segura Seguinos en Facebook Y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTV VenadoGS Y en Instagram Ver.TV Ver.TV La nueva imagen De Venado Y la región Somos regionales En Santa Fe Venado Tuerto Señal oficial De Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Huelright Hugues Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Diego de Alvear En Córdoba Arias En Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi VerTV La nueva imagen De Venado Y la región Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos De Bulonería Ferretería Y Arrajes Representante Oficial De Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 Y 03462 432 500 Y Encontranos En nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En el Cofir Sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional Encofit Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija 100 pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esporman Carmelense Atención al público de 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija 100 pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al 0800 555-8558 Tecnosados Tu casa con ladrillos Sacos Grandes rodados Teléfono 03462 434-300 Ruta 8 y Maipú Venado Tuerto www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad Seguros para personas, empresa y agro Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables Sé parte de la solución Separá Entre todos, vamos a reciclar venado Gobierno de Venado Tuerto Hagamos una mejor ciudad En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos Silorraso de Durlock o junta tomada Silorraso de PVC y silorraso desmontable Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462-1567-0277 Color Plus Pinturerías, todo para la construcción en seco 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 A la suerte hay que ayudarla Con el mini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Continuamos en la ruta del fútbol Seguimos con más entrevistados Bueno, recién hablábamos de entrenador Estuvimos charlando con un entrenador que está ahí peleando para meterse en la zona campeonato de la zona 1 Exactamente Ahora es el turno de la zona 2 Ahora es el turno de la zona 2 Y ya lo vamos a estar saludando al técnico de Nueva Era Al señor Reinaldo Merlo, al cual le damos la bienvenida Hola Rey, ¿cómo estás? Muy buenas noches Reinaldo Bueno, no te llamamos más, entonces listo, ya está Sí, bueno, pero eso se debe a los buenos resultados No, no, me llamo y me voy a lograr ¿Cómo estás Reinaldo? Bien, todo tranquilo Bueno, lo bueno es que estás con humor, que eso es lo principal Sí, se me pasó, se me dice que llamó el hombre, me parece bien Y no acepta la respuesta Sí, bueno, ya Por eso le dije a los chicos, a Reinaldo llamémoslo más cerca del fin de semana Porque creo que te conozco, creo No, sí, la verdad que se le acabó una posibilidad linda Porque no tuvimos, cometimos errores y la pagamos carísima Y por ahí con equipos así, que por ahí tienen delantero de jerarquía Se complica, a nosotros nos cuesta muchísimo meter un gol Y entonces cuando lo empatamos pensamos que lo teníamos remanejado el partido Era un partido que nosotros en el primer tiempo no dejamos trabajar a ellos Que nosotros trabajamos al error de ellos Y bueno, así que lo pudimos empatar Primer gol fue un error nuestro también Y bueno, después el segundo gol Nos mandamos una macana, una desatención entre Ahí por ahí el central, que pensó que el arquero se la había pedido Y bueno, se agachó, la dejó pasar Y bueno, se fue de cara al arco, mano a mano el delantero de ellos Pero después, bueno, después lo fuimos a buscar, lo fuimos a buscar, lo fuimos a buscar De alguna forma, tuvimos la posibilidad y bueno, lo pudimos concretar Pero bueno, el fútbol es así A ver, son contingencias de partido que sabés que puede pasar Sí, pero en esta instancia Se paga caro Se paga bien de la cabeza Era un partido que lo encaramos lindo Ellos estaban preocupados, no nos encontraban a la vuelta Nosotros sabíamos por dónde los teníamos que buscar la vuelta de ellos Y bueno, pero me parece que Bueno, es una desatención nada más Que por ahí cometió uno de los centrales nuestros Pero que es el que nunca se equivoca Y bueno, le tocó equivocarse No pasa nada, ya lo charlamos Son cosas que pueden pasar Reinaldo, ¿y ahora es a todo o nada? Sí, ahora es a todo o nada Pero igualmente ahora nosotros vamos a poner toda la carne al asador Tenemos la posibilidad Pero bueno, Racing tiene Yo te lo dije en la otra entrevista que vos hiciste Que Racing es Que por ahí tenía el feature más accesible que todo Entonces Es muy difícil que Racing no saque un empate en su cancha Me parece muy difícil Si bien, más no teniendo la obligación carmelense La idea no es tener empatado o ganar Para que el carmelense tenga la obligación de querer sumar Ahora Si bien es una presión Porque es una presión Es más que nada una autopresión Creo que del plantel Enfrentar a un equipo Que también pelea por lo mismo Como San Martín de Chovet Donde A ver, le sirve ganar a ambos Y después ver qué pasa Pero Sí, sí Te escucho, perdón No, no, está bien, está bien Eso De cómo se plantea en la semana No, nosotros La idea es no bajar los brazos Ya lo charlamos ayer En la práctica de ayer Sí Que hicimos toda la parte Hicimos, trabajamos la parte física Y bueno, hoy vamos a hacer todo La parte táctica Y preparar el partido para el domingo Si bien uno sabe lo que se juega Yo no, o sea, vos me conocés No hay nada por perdido La vamos a luchar hasta el final Como corresponde Pero no depende ni de Chovet Ni de nosotros Depende de cómo se levante Carmen ese día El forma carmelense, perdón El forma carmelense se levante ese día Y si Si siente que O se le da el partido Para poderlo ganar O si Hay que ver cómo se levanta Racing también Porque Es fútbol Nosotros no vamos a poner hasta el último momento Después depende de eso No depende de nosotros Gane quien gane Si empatamos Lo que sea Este va a caer nosotros Los dos Le sirve ganar Y esperar Qué pase Qué pasa Carmen y ellos Y Reinaldo ¿Pensás que A ver Previo a este partido Obviamente Los jugadores vienen con mucho rodaje Ya 17 partidos No hay que trabajar mal La parte mental De De lo que puede pasar en el partido Y de que Pase lo que pase Se tiene que seguir adelante Toque lo que toque jugar No Yo siempre Me parece Que Ustedes me están haciendo entrevistas A mí yo siempre lo dije lo mismo Que Y yo Quizás iba en otra Con otra posibilidad Capaz que ni cerca estaba Y yo te decía Hay que esperar hasta el último Esto la ves Siempre se define en los últimos partidos Siempre igual Y te sigo diciendo lo mismo Bueno Hasta ahora Obviamente Que se va a definir En el último partido Todo Si bien hay Tres equipos ya clasificados Pero El grueso Se va a definir el domingo Pero después Obviamente Que esto sigue Vos después Si vos Lográs tener una regularidad En la otra parte del campeonato Si te toca estar En esa parte del campeonato Y si vos llegás arriba Ahí llegás motivado Tenés más posibilidad Porque aunque agarren los otros tres Los agarrás golpeados O sea Tenés muchas cosas La B te da mucho El campeonato En ese sentido Está lindo Porque Tenés todo el tiempo Posibilidad De llegar Por un lado O por el otro Reinaldo Te propongo un juego A ver 35 minutos De El segundo tiempo Gol de Carmelense Y tu partido Con San Martín 0 a 0 Si Ahí te quiero ver Que changa Que changuita En realidad Es cuando Es cuando uno Tiene que tratar De poner los pies En la tierra No agarrarla Es una cosa Que nos pasó el domingo Nosotros agarramos Por ahí Nos desordenamos No entendimos Nos desordenamos Quisimos y todo A buscar A buscar A buscar Y por ahí Lo que vos tenés Que tratar de tener Que es lo que hablamos ayer Es orden Seguí con Con lo que habíamos programado Hasta el minuto 90 Tratando de confiar En la gente que tenemos arriba Tratando de confiar Si metemos más cambios Tratamos de lateralizar Un poco más Para Para querer Llegar más pelotas Al área Y bueno Seguí con ese Con ese trabajo Confiar en ese trabajo Y bueno Ahí se hace Por ahí está el camino A mí me parece Yo no creo En que Mando al arquero Y el 2 y el 6 Los mando al área Y todo eso Yo creo que Hay que mantener un orden Tratar de De seguir con una Con lo que planificaste Y bueno A mí me parece que Que con eso Tiene que Tiene que andar bien No me gusta La carga barraca Porque la terminás pagando Caro Nosotros nos pasó el domingo Fuimos a buscar Fuimos a buscar Y en vez de estar 2 a 1 Con posibilidad Hasta el 90 Bueno En los últimos minutos Nos metieron el tercero A ver Ese orden táctico Y demás Hace de que A ver Pase lo que pase No Tampoco ir a tontas Y a locas Porque Es como vos decís Te comes un gol Y ya jugaron José Martín ¿Dónde crees Que puede estar La clave? Y me lo guardo Para mí No Te quiero decir Ya lo sé Aparte No conocemos Todo Por más que ponga El 18 Jugando de 5 Y el 3 Jugando de 9 Ya se conocen Todos Vos sabés Que yo creo Que no No Depende Depende Cómo lea el partido Cada uno A mí Vos le preguntabas A un hincha Cómo ve el partido Y vos decís Yo vi un partido Recontra positivo Y al hincha No En este caso Y al hincha No Hay un montón De otras personas Que lo vieron Totalmente al revés Acá tenemos una persona Que vio totalmente al revés El partido de Ciudad Nueva No Pero yo te quiero Lo que yo te quiero preguntar Es lo siguiente Vos por ejemplo Yo escuché el comentario De Ciudad Nueva Sí Yo relaté Así que no comenté Así que no me diga nada A mí Yo no estaba No bueno Pero Yo relaté Ciudad Nueva Y nosotros Ponele ¿No cierto? Sí Y Y Ustedes comentaron Ciudad Nueva No le sale No puede No El rival juega Nosotros trabajamos Para que no le salga El rival juega Pero A ver Nosotros trabajamos Porque lo conocemos Y sabemos Dónde tenemos que tapar De qué forma Te puede salir bien O te puede salir mal No lo escuto Pero Uno tiene forma De trabajar un partido Y Y bueno En este caso Vamos a tratar De hacer lo mismo Pero mi pregunta Era la siguiente San Martín de Chovete Es un equipo Eh Que Bueno Sí Que no lateraliza Claro Que juega Es vertical Para los dos puntas Que juega centralizado Es vertical Exacto Si no tiene No tiene el mismo Arquero Por ahí No 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 Sí Entiendo Es un buen Medio campo Es un equipo Prolijo Está bien Lo tengo que trabajar Claro Hoy empiezo ¿Por qué ¿Por qué te decía esto? ¿Por qué te decía esto? Porque También Se puede llegar A desordenar El equipo Porque como A ver Hablábamos de Nueva Era Pasaba eso En la cancha De Racing De Teolina Pero también le puede La ecuación al revés Se puede desordenar El otro equipo Y la desesperación Te hace desordenarte Por eso te decía antes Que no te conviene No conviene agarrar la lanza Tratarse un partido inteligente Y bueno Trabajarlo Dentro de las armas Que cada uno tenga ¿No? Exacto Yo siempre digo Y no lo digo Nosotros Nuestro equipo Nuestro equipo Nueva Era Nosotros tenemos Una espadita de madera Y quizá otro Tiene una espadita De hierro Otro tiene una ametralladora Y bueno Nosotros con nuestras armas Tratamos de pelearla Me gusta mucho ese ejemplo Ayer hablaba con Reyes Con el técnico De Racing De Racing Igual me decías lo mismo Que vos con respecto Al fixture Pero de todas formas Sí A ver Son partidos Igual entrar a la cancha Y querés ganar Esperemos que sí Yo elijo Yo siempre elijo creer Yo siempre elijo creer Pero sabés Cuál es el tema también Nosotros y yo Queremos ganar Claro Sí, sí, seguro A ver Sí Vuelvo a repetir Ustedes Racing Y Racing Y ¿Cómo se? Ustedes vienen a transmitir acá Me parece, ¿no? Sí Acá Tendrían que haber ido a transmitir A Racing A Carmelense ¿Cómo? Capaz que ustedes tendrían que haber ido a transmitir Racing y Carmelense Para... ¿Y quién te dijo que no va a haber gente en Racing y Carmelense? Ah, ah A la tele está buenísimo Ah, bueno Entonces vos te lo guardás para vos Yo me lo guardo para mí Entonces Qué grande que sos Acá estoy con Claudio Melbusi Y te mando un saludo granísimo No, que me atienda el teléfono Decirle a Melbusi Con eso es suficiente Reinaldo La última pregunta Sé que sos una persona Sincera y honesta ¿Pensás que hay suspicacia en el fútbol? Quiero creer que no, no Qué sé yo No Bueno, ahí está Se lo preguntábamos a César Cocó el otro día Y nos decían lo mismo A ver, todos entramos a ganar Qué sé yo Yo no, yo Yo Ay, se nos Nos estamos quedando sin señal me parece Pero A ver, ya lo vamos a tratar de De retomar Porque es una A ver, cuando llegan a estas instancias En cualquier torneo Mundial Copa Libertadores Copa Sudamericana Liga de que Liga Todo Todo pasa lo mismo Exactamente lo mismo pasa Hay suspicacia en el deporte Y uno piensa Yo elijo creer que no Porque si vos le decís a un jugador Es lo que decíamos el otro día con César Cocó Sí A ver Vos no le vas a decir al jugador Che, hoy vamos a perder ¿Eh? No A ver, sí, obviamente Que siempre Porque vos arriesgás Que después te insulten A ver, pero Obviamente muchos cuentan Jugadores cuentan A ver, a ver si lo recuperamos ¿Te recuperamos, Reinaldo? Sí, estoy Te escucho mucho Ahí está A ver Vos no le vas a ir a decir Te hago la ecuación al revés Vos le vas a decir A, no sé A Monsalvo Che, dejate hacer un golcito hoy Porque ¿Cómo le hablás a un tipo Como cabeza de grupo Y le vas a decir Che, no Hoy vamos a perder No, es imposible No, no, no Yo creo que Que va a estar todo bien Que Lo que pasa es que por ahí Todo depende de De la situación que Este, cada equipo ¿Viste? A mí para el Tano El Tano Lo voy a buscar Voy a intentar traer Tres puntos para su gente Para terminar bien el campeonato Obviamente En los mismos Reyes Y sí Y hablar Y hablar Porque lo necesita Más que por ahí Más que forman Entonces Bueno Esto es un tema Esto es un tema Que Yo no O sea La Liga La Liga Ha pasado de todo Cosas buenas Cosas malas Pero Yo creo que ahora No pasa más Ahora Hay gente que le gusta Muy mucho esto Y no creo que pase Se viene la copa De los 100 años El viernes es un sorteo Sí Se va a jugar Ahora ya por agosto Finales de agosto Se va a empezar a jugar ¿Te gusta la idea? ¿No te gusta? Sí Me encanta Porque Los chicos Eso lo toma como una motivación No sé No sé cómo es el campeonato En realidad Formato Copa Argentina Copa Argentina Está bien Perfecto Pero Sortea rival ¿Por sorteo? Se sortea rival Y localía Y localía Y se juega los miércoles Por la noche Nosotros todo un tema Pero bueno Vamos O sea Venía todo lindo Hasta el miércoles a la noche Ahí Chao Ahí está No A nosotros El día de semana Se nos re complica Pero bueno Es parte del juego Y yo Te lo dije antes A mí se me re complica Pero Esto por ahí Algo nuevo Habrá que hacer un esfuerzo De alguna forma Vamos a tratar De A ver si podemos meter Viste que ahora en junio Se puede meter Un esfuerzo Como si podemos traer a alguien Así que Bueno pero Si no lo preparás A Tenés hasta agosto Lo ponés A dieta ajena Al chacho martirano Sí Mirá Sinceramente Yo te lo dije En ese momento Estaba recaliente Y no te lo decía En broma Lo iba a hacer Pero Porque Se nos había complicado De tal manera Que Nosotros perdimos Muchos puntos Nosotros perdimos Muchos puntos Por ahí no teníamos En esta situación Y perdimos muchos puntos Por eso Y Que por ahí Si nosotros teníamos El equipo completo No lo perdíamos Seguro No es excusa No es excusa Pero a nosotros Como institución Nos pasa eso Querido Reinaldo Bueno El próximo domingo Nos vamos a ver En la cancha Dale Bueno Vamos a tratar De darte un buen Espectáculo Voy a la gente Y bueno Vamos a tratar De estar a la altura Para 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 que sea Una linda tarde Tanto O sea Hay que le toque Disfrutar Que disfrute Y bueno En los demás Y si nos toca No tener un buen resultado O O depender De por ahí De los demás De otro partido Y bueno Nosotros Tenemos que agachar la cabeza Y seguir trabajando Yo le digo a los chicos Que Que Más a pico Por ahí se le digo a Claudio Que Que esto recién empieza Que Que son instancias Por ahí Que a veces Nosotros hemos ascendido Por 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 repechaje Por repechaje Hemos ascendido por repechaje No es la primera vez Que me ha tocado ascender Por repechaje Así que hay que tener paciencia Seguir trabajando Y preparar el equipo Nosotros lo bueno Que Fuimos de menor a mayor Nosotros Un equipo Formado Con toda gente Prácticamente gente nueva Que empezó De una forma Y va a terminar de otra Con otro ritmo Con otro volumen De juego Que sabe A lo que hace Que entiende A lo que apuntamos A lo que queremos jugar Y bueno Los chicos se adaptaron Y están por buen camino Nos falta No tienen techo Todavía a mi me parece Que nos falta aprender Y por ahí Si nosotros Les vamos a dar una cuotita más De jerarquía En la parte ofensiva Después cuando podamos Meter Algún Algún reforcito más Y nosotros Nuestro equipo Puede llegar A estar peleando cosas Querido Reinaldo Como siempre Placer enorme De charlar contigo Reinaldo Bueno Te mando un abrazo A vos Y ahí Bueno A toda la gente Que te escucha Que sé que es mucha Así que Ojalá que todo Vaya por buen camino El domingo Exactamente Muy bien Te mando Te mandamos un abrazo grande Muchísimas gracias Bueno Abrazo Abrazo Ahí estaba Reinaldo Merlo El entrenador De nueva era De María Teresa Rapidito Pausa Cortita Y ya volvemos Perfecto Necesitamos Un lugar donde atendernos Cerca de casa Las 24 horas del día Para que la salud Sea realmente Un derecho de todos Con el nuevo plan de pago De deuda previsional Esas miles y miles De argentinas y argentinos Que trabajaron toda su vida Podrán jubilarse Plan de pago De deuda previsional Tu esfuerzo Cuenta ANSES En cada etapa De tu vida Argentina Presidencia Vení a disfrutar De las vacaciones De invierno En la ciudad De Buenos Aires Qué lindo Cuando estamos Todos juntos Conocé más En Turismo Punto Buenos Aires Punto Gov Punto Ar Barra Vacaciones De invierno Turismo Buenos Aires Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad Ver TV La mejor programación Domingos a las 22 La ruta del fútbol Ver TV La programación que elige Venado Y la región Ley de prisión preventiva por portación O uso ilegal de armas de fuego En la comisión de un delito El 85% de los homicidios que se han cometido en la provincia Ha sido con el uso de armas Y las más de 1600 balaceras que ha tenido Rosario Tiene que ver con esta problemática Adhiero profundamente a este proyecto Y es un tema no menor de todos los temas que hoy estamos tratando En el contexto que tiene la provincia de Santa Fe Logramos media sanción Queremos que sea ley Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Como diputado trabajé mucho para conseguir La ley de víctimas de delito Y si seguimos trabajando Volveremos a ser una provincia segura Seguinos en Facebook y Twitter Ver TV GS También por Youtube Ver TV Venado GS Y en Instagram Ver.TV Continuamos en la ruta del fútbol Ya estamos casi para el pase Exactamente Ya estamos casi para el pase Pero antes de ir al pase Rapidito Fede Así el pase Vamos a decirles que Ricardo Gareca ¿Qué pasó con Ricardo Gareca? Puede ser el próximo técnico de la selección de Bahrein Muy bien Que ya viajó Perfecto Ya viajó a Bahrein Otro técnico argentino más de exportación Exactamente También algo a tener en cuenta Del fútbol internacional Kai Havers ya firmó con el Arsenal Así que ha cambiado de vereda El Chelsea Al Axe En papel al Liverpool 300 millones 300 millones de euros Ha ofertado el Liverpool Lo veo más complicado Pero yo creo que el sueño de él es con el Real Madrid En el Real Madrid Ya hace un par de años que está Ahí está la complicación Bueno de hecho también Lionel Messi fue galardonado como el mejor jugador extranjero en la Ligue 1 Exacto ¿Eh? Por lo menos Algo bueno sacó Algo a tener en cuenta Recordemos que se va a estar entregando el Balón de Oro Por el final de la temporada Los tres apuntados son Mbappé, Haaland y Messi a ganarlo ¿A vos dejás alguna duda de quién lo puede ganar? El día de ayer se hablaba de Haaland Haaland como uno de los primeros apuntados a ganarlo Por lo hecho en Champions y en Premier Pero cuando uno se pone a ver las estadísticas de Erling Haaland Por partido toca 20 pelotas El 70% de los 54 dólares que convirtió en la temporada Mundial es mundial Sí El 70% fueron empujando Es decir en un toque Empujando dentro del área Pase la red 15% fueron de cabeza Y el 15% de jugada Dos fueron disparando de larga distancia Que uno de esos fue en la FA Cup Contra el Shewell Town El equipo de quinta división Y luego uno fue de tijera A ver Esto es muy sencillo Si no lo gana Messi El Mbappé bueno Es el que menos posibilidades tiene Porque no ha ganado nada Si no lo gana Messi Es por la puja UEFA FIFA Sí ¿Y quién entrega el Balón de Oro? France Football France Football Exacto Ya está Pero bueno Sería difícil que lo gane Haaland Por números Elijo creer Pero la suspicacia Ahí Ahí existe Y sí Pero vos te acordás Lo que fue La pelea de la UEFA Cuando quiso hacer la Superliga Bueno Y se van a pasar factura Se van a pasar factura Esto es así Pero el que nos va a pasar factura Es Abel Sabía vos que nos va a pasar factura Abel Si no lo saludaba A ver Si entrega media docena de factura Si sea la factura De dulce de leche Cuando quiera Abelito ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Todo bien? Bastante fresco chicos Sí Está frío Yo no me quiero meter Entrando a ustedes Que ustedes son Los que saben Pero este muchacho Haaland Pero no le llegan los talones Ni a Mbappé Ni a Messi No Es un gran delantero Sí A todo bárbaro Nada que ver Pero nada que ver Mbappé es un crack Y Messi no hablemos A ver Haaland es un finalizador de jugada Exactamente Es el que Que mete los goles Yo lo veo parecido a Palermo Mirá Sí Salvando la distancia Sí Lo veo viste Granote La melena Técnicamente más dotado Erling Haaland Pero Sí No Pero Palermo Viste que hacía goles Con la nalga Sí Con la nariz Tenían suerte Sí Palermo hacía goles De cúbito dorsal Ni más ni menos Suerte O buena ubicación O buena ubicación Efectivamente Yo creo que La puja ahí FIFA UEFA Olvidate Sí Creo que Mbappé no puede ganarlo Porque no ganó nada Más que la Ligue 1 Sí Exactamente Pero bueno Haaland bueno ganó ¿Cuándo se entrega esto chicos? En julio En julio Ah falta Bueno no tanto No ya estamos Falta muy poco ¿Sería el octavo de Messi Si lo gana? El octavo de Messi Si lo gana Prácticamente Ya sería inalcanzable Por lo menos Para los jugadores Que hoy en día Los contemporáneos En contemporáneos Es decir La pelea Cristiano Ronaldo Messi Ya llegaría a su fin Lo mejor para Cristiano Lo mejor para Messi Fue que existiera Un tal Cristiano Ronaldo Para superarse El día a día Y bueno Lo mejor para Cristiano Fue que existiera Messi Y sí también Es una cosa mutua A ver Algo que se puede decir Es que Cristiano Ronaldo Va a tener uno de los logros Que probablemente Sea prácticamente imposible De romper Que es Haber ganado Tanta Champions League Sí Claro Exactamente Eso es muy difícil Exactamente Aunque se juegue Una por año Es muy difícil Ganar el número Que ha ganado Cristiano Ronaldo Así es Ahora Para también Lo bueno Que se vienen las pasos Claro Se vienen las pasos Dentro de Y se están Bueno Perfilando Muy fuertemente Digo Enfáticamente Hoy nos vamos a Meter un poquito En lo santafesino Porque va a estar Lucas Paulinovich Que como ustedes saben Es un muy agudo observador Está en Rosario Hace ya unos cuantos años En los venadenses Pero Y bueno Es un sagaz observador Y que se viene Lo que estoy viendo aquí Es Que no están los títulos Porque es muy reciente Es la La munición gruesa Que se están tirando Los dos candidatos De Juntos por el Cambio ¿Qué ocurre? Todo comienza Todo comienza Lo más reciente Va Vienen Dándose Sopapos Desde hace rato Pero lo más reciente Es cuando ayer Horacio Rodríguez Larreta Dijo El modelo Que propone Patricia Burrich Es el modelo De Macri Que ya fracasó Imagínense ustedes Decir eso Después de Haber sido El funcionario De Macri Bueno Etcétera Etcétera Y hoy Patricia Burrich Le contesta En estos términos Que voy a leer textualmente Para no Sacar ni poner nada Me parece De una enorme Bajeza moral Oportunismo Y falta de ética Que es la reta Que se jacta De haber trabajado